PEGI 12 En la conducción hay un tipo de personalización, hay un propósito, una intención. Incluso si esa intención al principio es simplemente tener un coche más espectacular que los demás. En The Crew, la satisfacción de conseguir un coche es solo el comienzo de tu experiencia. Si quieres adaptarte y conquistar un mundo tan complejo como este, debes elegir el vehículo adecuado con el kit adecuado en cada momento. Calle. Es el kit para lograr la armonía perfecta entre goma y asfalto. Ideal para las carreras ilegales por el parque. Rendimiento. Tu opción más poderosa en carretera. Sacrificas maniobrabilidad pero consigues máxima velocidad. Rally. El mejor kit para dejarte llevar por la tentación de viajar campo a través. La conducción más dura y las maniobras más agresivas. Asalto. El kit para ir a cualquier parte y arrollar cualquier cosa. La suspensión alta y los neumáticos gruesos te permiten abrirte camino hasta donde alcance tu vista. Circuito. Una magnífica combinación de velocidad y control en la pista, pero también perfecta para las largas carreras por las calles de la ciudad. Hay disponibles diferentes kits para distintos coches. Estúdialos. Calcula tu estrategia y cambia de coche y de kit al instante sin tener que ir al taller. Y luego, actúa sin dudarlo. Recoger y personalizar son parte de tu camino hacia la meta. Con cada reto de habilidad y cada misión que completes, conseguirás más nivel, más experiencia y más dinero del juego. Y con ello tendrás más recambios, modificaciones o una nueva forma de conducción para tu colección. Consigue mejoras aplicables a cualquier coche de tu flora. Aumenta la velocidad y el manejo de tus coches. Usa tu propio mecánico móvil. Identifica fácilmente la mejor ruta. Y usa esas mejoras para destacar entre tus rivales sin olvidar que a veces, lo que cuenta es lo que está en el exterior. Poderoso, impresionante o incluso absurdo. Tu coche se puede personalizar de mil maneras en The Crew. El resultado lo define tu estilo personal y tus ganas de ganar. Y con un sinfín de conductores, cada uno adaptando su coche a su estilo, The Crew es una aventura que no acaba nunca y que cambia constantemente. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.